Bajo el cielo de Guayana, ahí grité por vez primera, que en Arauca se escuchió, voló la garza morena en la mesa de Guanipa, retumbó por donde quiera, el eco en la lejanía de esta mulata llanera, en la pascui portuguesa se formó una tolvanera, agitando manantiales, chaparrales y palmeras, la voz resia de Guayana, con sonido y acapella, la voz más reconocida y con potencia en mi tierra, gracias Rafael Sifontes por ser maestro y escuela, a Normandía y a Eterio llevo su sangre en mis venas, voy a seguir el ejemplo, el ejemplo que me dieran, dando mis primeros pasos cuando pequeña yo era. Bueno, Meredy, qué placer tenerte acá, Meredy Rangel, guayanesa, con esa voz maravillosa y nosotros acá recibiendo en el Solidario de la Televisión, porque viene con un nuevo estreno, pero mira, cuando, ahí yo digo, cuando hay talento, mi amor, no hace falta, pero más nada, solamente escuchar ese gañote que tiene por ahí, qué placer tenerte acá, y además paisana pues. Cómo no, bueno, un placer para mí estar aquí en el Solidario, en Globovisión, de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, con cariño para todos ustedes, como lo dice mi canción, la voz resia de Guayana, gracias mi amor. Maravilloso, pero también háblanos porque vienes con sorpresas para toda Venezuela y para los amantes de la música venezolana. Sí, amiga, estamos promocionando mi tema, que se llama Cenizas, de la autoría de Carlos Goyo Rangel, una canción que le dedicamos a los ex, a las exparejas, a los exnovios. Esa es una de así como para dar al carajo que como... Que ni cenizas quedó porque la brisa se la llevó, se la van a escuchar ahorita. En un ratito. Sí, en un ratito. Ay, maravilloso, a ver, cuánto tiempo tienes haciendo esto y cómo nace ese amor por la música venezolana. Obviamente al ser guayanesa siempre tenemos eso en las venas, pero háblanos ya desde tu experiencia personal. Bueno, amiga, yo desde los 12 años estoy cantando música llanera. Tú sabes, siempre en las escuelas es lo que inculcan, gracias a Dios, y lo siguen haciendo. Mi papá era músico, Dios lo tenga en la gloria. Mi padre era músico, tocaba guitarra, cantaba, y siempre me decía, hija, vamos a cantar una canción, vamos a cantar un tema. Igualito mi mamá, que también me apoyó bastante, que también está en el cielo. Y mi profesor Rafael Sifontes, el profesor Orlando Sifontes, mis mentores. Y bueno, desde los 12 años estoy cantando, soy cantante profesional y soy ganadora de muchos festivales. En el medio artístico folclórico hay un festival que se llama el Florentino de Oro, que es como el Grammy en la música llanera. Yo soy florentino de oro y soy florentino de diamante también. Soy la única del Estado Bolívar de nuestro Estado. ¡Qué lindo! Soy la única de ella, soy ganadora del Voz del Alma Llanera también. Soy ganadora de Voz del Alma Llanera en Apure, soy ganadora del Rucio Moro aquí en Caracas, del Caribe de Oro en Barinas, del Samandegüere en Aragua, en Colombia, soy ganadora del Corrío Llanero. Tengo más de 50 festivales ganados y bueno, aquí estamos con tres producciones discográficas. Y en este año y el próximo que viene traemos el video musical de Cenizas, en nombre de Dios. Maravilloso. Pues bueno, es importante destacar todo esto porque también la música venezolana es muy reconocida, muy querida en Colombia. Entonces, si hablamos de exponentes musicales, uno que es un gran exponente para todos nosotros es Reinaldo Armas, pero ¿cuáles son esas influencias, más allá de tus maestros, de tus padres, que dices, bueno, realmente ellos son los que forman parte también de esa esencia que tengo dentro de mi música? Bueno, justamente tengo cuatro ídolos, Reinaldo Armas, Ignacio Rondón, Rumi Olivo y Reina Lucero. Esos son mis cuatro inspiraciones. De hecho, Ignacio Rondón y Rumi Olivo son padrinos de mis producciones discográficas. Y para este año también tenemos una colaboración con Reina Lucero. Maravilloso. Vamos a estar grabando un tema con Reina Lucero. Maravilloso. Entonces, dentro de lo que son las presentaciones, obviamente para los llaneros venezolanos siempre, marzo es uno de los momentos más importantes porque la Feria de Lorza no puede faltar. No, vamos para allá, Dios mediante este año, vamos para las fiestas de Lorza. Ahorita en Puerto Ordaz, soy de allá de Ciudad Guayana, vamos a estar cantando el 2 de diciembre, vamos a estar cantando allá en Puerto Ordaz. Y el 8 de diciembre vamos a estar cantando en Lechelí. ¿En dónde vamos a estar, en Puerto Ordaz? En Puerto Ordaz vamos a estar en la Casona de la Carne, en Puerto Ordaz. Y en Lechería vamos a estar en el Hotel Mari Maris. Maravilloso. Con muchísimos artistas más. Así es. Pues bueno, nosotros vamos a ir porque ya apenas está llegando acá el solidario de la televisión. Pero, ¿qué te parece si antes de seguir conversando comenzamos? Pónganse pendientes, muchachas. Pónganse pendientes, mujeres, porque llega la próxima canción que nosotros vamos a disfrutar en cada karaoke cuando viene el despecho. Así que, cenizas. Y dice así. Ya se quemaron las mentiras, las palabras, tu sonrisa, tu mirada, las promesas. Que me hacías y hoy son cenizas. Porque el fuego las quemó y lo poco que quedó se lo ha llevado la brisa. Se lo ha llevado la brisa. Ya se quemaron las mentiras, las palabras, tu sonrisa, tu mirada. Las promesas que me hacías y hoy son cenizas. Porque el fuego las quemó y lo poco que quedó se lo ha llevado la brisa. ¡Hueva! Así es. ¿Cuáles son tus puntos de contacto y redes sociales para que toda Venezuela estén muy pendientes de ese paso, ese transitario, aparte de cuando ya vayas a mostrarnos ese maravilloso video? Bueno, me pueden seguir por arroba la voz recia de Guayana en Instagram, mi canal en YouTube, Meredis Rangel Castillo. Me pueden seguir también por el Facebook, Meredis Rangel Florentino de Oro de Venezuela. Por aquí, por todas esas redes. Extraordinario. Cuando escribieron la canción, ¿cómo hiciste? Ese tema lo escribió un amigo, Carlos Goyo Rangel, que por cierto, eso fue lo que quedó de una relación que él tuvo, cenizas. Y yo la escuché y yo le dije, no, tienes que dármela a mí porque de verdad eso es lo que ha quedado de todas esas relaciones, cenizas. Hay que darle con él, tú sabes, que la brisa se la lleve. Que se la lleve, exactamente. Y como quien dice, año nuevo, vida nueva, relaciones nuevas y abrir sobre todo ese corazón a todas esas cosas que usted es digno de recibir. Mira, antes de despedirme, quiero agradecer con muchísimo amor y cariño a mi amiga Keila Vargas, que desde ahora es mi manager, paisana también de Ciudad Bolívar. Quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo a toda esa gente de allá de Ciudad Guayana que está pendiente de todo lo que estamos haciendo. Gracias, amigos, amigas, familiares que están desde la televisión viéndome. De verdad, muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Perfecto, nos regalas otro pedacito antes de finalizar este espacio. Puede ser de cenizas o de otra canción porque es que definitivamente usted escucha a esta señora, esta señorita. Y uno como que se le eriza la piel y dice, no, hombre, yo me pongo las botas de sombrero y me voy también. Le podemos cantar también un tema que grabé tributo a Reina Lucero que a la gente le gusta mucho. Se llama Canoero, del maestro desaparecido Hugo Blanco, y dice, Canoero, 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 ahí, Canoero, él es que se dé mi orilla y busque otro embarcadero que mi negra pesadilla la lleva de pasajero. ¡Bravo!